Capítulo 26 Apolos en Corinto Después de dejar Corinto, el próximo escenario de la labor de Pablo fue Éfeso. Estaba en camino a Jerusalén para asistir a una fiesta próxima, y su estada en Éfeso fue necesariamente breve. 19. Razonó en la sinagoga con los judíos, quienes fueron impresionados tan favorablemente que le rogaron que continuara sus labores entre ellos. Su plan de visitar a Jerusalén le impidió detenerse entonces, mas prometió volver a visitarles, queriendo Dios. 20. Aquila y Priscila le habían acompañado a Éfeso, y los dejó allí para que continuaran la obra que había comenzado. 21. Sucedió que llegó entonces a Éfeso un judío. 22. Había oído la predicación de Juan el Bautista, había recibido el bautismo del arrepentimiento, y era un testigo viviente de que el trabajo del profeta no había sido inútil. 23. El informe de la Escritura respecto a Apolos es que era instruido en el camino del Señor, y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñado solamente en el bautismo de Juan. 24. Mientras estaba en Éfeso, Apolos comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga. 25. Entre los creyentes estaban Aquila y Priscila, quienes, percibiendo que no había recibido todavía la luz del Evangelio, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Por su enseñanza adquirió una comprensión más clara de las Escrituras, y llegó a ser uno de los abogados más capaces de la fe cristiana. Apolo deseaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso escribieron a los discípulos que le recibiesen, como a un maestro, en plena armonía con la Iglesia de Cristo. Fue a Corinto, donde en trabajo público y de casa en casa, con gran vehemencia convencía a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo había sembrado la semilla de la verdad, y Apolos ahora la regaba. El éxito que tuvo Apolos en la predicación del Evangelio indujo a algunos creyentes a exaltar sus labores por encima de las de Pablo. Esta comparación de un hombre con otro produjo en la Iglesia un espíritu partidista que amenazaba a impedir grandemente el progreso del Evangelio. Durante el año y medio que Pablo había pasado en Corinto, había presentado intencionalmente el Evangelio en su sencillez. No con altivez de palabra o de sabiduría había ido a los corintios, sino con temor y temblor, y con demostración del Espíritu y de poder, había declarado el testimonio de Cristo, para que su fe no estuviese fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pablo había adaptado necesariamente su método de enseñanza a la condición de la Iglesia. Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, les explicó más tarde, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Muchos de los creyentes corintios habían sido lentos para aprender las lecciones que él se había esforzado por enseñarles. Su progreso en el conocimiento espiritual no había estado en proporción con sus privilegios y oportunidades. Cuando hubieran tenido que estar muy adelantados en la vida cristiana, y hubieran debido ser capaces de comprender y practicar las verdades más profundas de la palabra, estaban donde se hallaban los discípulos cuando Cristo les dijo, Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Los celos, las malas sospechas y la acusación habían cerrado el corazón de muchos de los creyentes corintios a la obra plena del Espíritu Santo, el cual todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por sabios que pudieran ser en el conocimiento mundano, no eran sino niños en el conocimiento de Cristo. Había sido la obra de Pablo instruir a los conversos corintios en los rudimentos, el alfabeto mismo de la fe cristiana. Se había visto obligado a instruirlos como a quienes ignoraban las operaciones del poder divino en el corazón. En aquel tiempo, eran incapaces de comprender los misterios de la salvación, porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pablo se había esforzado por sembrar la semilla, y otros debían regarla. Los que le siguieran debían llevar adelante la obra desde el punto donde él las había dejado, dando luz y conocimiento espirituales al debido tiempo cuando la iglesia fuera capaz de recibirlos. Cuando el apóstol emprendió su trabajo en Corinto, comprendió que debía presentar de la manera más cuidadosa las grandes verdades que deseaba enseñar. Sabía que entre sus oyentes habría orgullosos creyentes en las teorías humanas y exponentes de los falsos sistemas de culto que estaban palpando a ciegas, esperando encontrar en el libro de la naturaleza teorías que contradijeran la realidad de la vida espiritual e inmortal revelada en las Escrituras. Sabía también que habría críticos que se esforzarían por reputar la interpretación cristiana de la palabra revelada, y que los escépticos tratarían al Evangelio de Cristo con escarnio y burla. Mientras se esforzaba por conducir almas al pie de la cruz, Pablo no se atrevió a reprender directamente a los licenciosos y a mostrar cuán horrible era su pecado a la vista de un Dios santo. Más bien, les presentó el verdadero objeto de la vida y trató de inculcarles las lecciones del Maestro Divino que, si eran recibidas, los elevarían de la mundanalidad y el pecado a la pureza y la justicia. Se explayó especialmente en la piedad práctica y en la santidad que deben tener aquellos que serán considerados dignos de un lugar en el reino de Dios. Anhelaba ver penetrar la luz del Evangelio de Cristo en las tinieblas de su mente para que pudieran ver cuán ofensivas a la vista de Dios eran sus prácticas inmorales. Por lo tanto, la nota tónica de su enseñanza entre ellos era Cristo y el Crucificado. Trató de mostrarles que sus más fervientes estudios y su mayor gozo debía ser la maravillosa verdad de la salvación por el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El filósofo se aparta de la luz de la salvación porque ella cubre de vergüenza sus orgullosas teorías. El mundano rehúsa recibirla porque ella lo separaría de sus ídolos terrenales. Pablo vio que el carácter de Cristo debía ser entendido antes que los hombres pudieran amarle o ver la cruz con los ojos de la fe. Aquí debe comenzar ese estudio que será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. solamente solamente a la luz de la cruz puede estimarse el valor del alma humana. La influencia refinadora de la gracia de Dios cambia el temperamento natural del hombre. El cielo no sería deseable para las personas de ánimo carnal. Sus corazones naturales y profanos no serían atraídos por aquel lugar puro y santo. Y si se les permitiese entrar no hallarían allí cosa alguna que les agradase. Las propensiones que dominan el corazón natural deben ser subyugadas por la gracia de Cristo antes que el hombre caído sea apto para entrar en el cielo y gozar del compañerismo de los ángeles puros y santos. Cuando el hombre muere al pecado y despierta una nueva vida en Cristo el amor divino llena su corazón. Su entendimiento se santifica bebe en una fuente inagotable de gozo y conocimiento y la luz de un día eterno brilla en su senda porque con él está continuamente la luz de la vida. Pablo había tratado de impresionar en las mentes de los hermanos corintios el hecho de que él y los ministros que estaban asociados con él no eran sino hombres comisionados por Dios para enseñar la verdad que todos estaban ocupados en la misma obra y que dependían igualmente de Dios para tener éxito en sus labores. La discusión que se había levantado en la iglesia en cuanto a los méritos relativos de los diferentes ministros no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios sino que era el resultado de abrigar los atributos del corazón natural porque diciendo el uno yo cierto soy de Pablo y el otro yo de Apolos no sois carnales que pues es Pablo y que es Apolos ministros por los cuales habéis creído y eso según que a cada uno ha concedido el Señor yo planté Apolos regó más Dios ha dado el crecimiento así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento Pablo fue quien predicó primero el evangelio en Corinto y quien había organizado la iglesia allí esta era la obra que el Señor le había asignado más tarde por la dirección de Dios otros obreros fueron enviados allí para que ocuparan su debido lugar la semilla sembrada debía regarse y esto debía hacerlo Apolos siguió a Pablo en su obra para dar instrucción adicional y ayudar al crecimiento de la semilla sembrada conquistó los corazones del pueblo pero era Dios el que daba el crecimiento no es el poder humano sino el divino el que obra la transformación del carácter los que plantan y los que riegan no hacen crecer la semilla trabajan bajo la dirección de Dios como sus agentes señalados y cooperan con él en su obra al artífice maestro pertenecen el honor y la gloria del éxito los siervos de Dios no poseen todos los mismos dones pero son todos obreros suyos cada uno debe aprender del gran maestro y comunicar entonces lo que ha aprendido Dios Dios ha dado a cada uno de sus mensajeros un trabajo individual hay diversidad de dones pero todos los obreros deben estar unidos armoniosamente dominados por la influencia santificadora del Espíritu Santo a medida que den a conocer el evangelio de la salvación muchos serán convencidos y convertidos por el poder de Dios el instrumento humano se esconde con Cristo en Dios y Cristo aparece como el principal entre diez mil y todo el codiciable y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros coadjuctores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois edificio de Dios sois en este pasaje el apóstol compara la iglesia a un campo cultivado en el cual trabajan los viñeros cuidando de la viña del plantío del Señor y también con un edificio que debe crecer para convertirse en un templo santo para el Señor Dios es el obrero maestro y Él ha señalado a cada uno su obra todos han de trabajar bajo su supervisión permitiéndole obrar en favor de sus siervos y por medio de ellos les da tacto y habilidad y si prestan oído a su instrucción corona de éxito sus esfuerzos los siervos de Dios han de trabajar juntos fusionando sus personalidades en una forma bondadosa y cortés previniéndose con honra los unos a los otros no debe haber crítica falta de bondad no debe hacerse trizas el trabajo de otros ni ha de haber distintos partidos cada hombre a quien el Señor ha encomendado su mensaje tiene su trabajo específico cada uno tiene su propia individualidad que no debe fundirse en la de ningún otro sin embargo cada uno debe trabajar en armonía con sus hermanos en su servicio los obreros de Dios han de ser esencialmente uno ninguno ha de erigirse en modelo ni debe hablar despectivamente de sus colaboradores o tratarlos como inferiores bajo Dios cada uno ha de hacer su trabajo señalado respetado amado y animado por los otros obreros juntos han de llevar adelante la obra hasta completarla estos principios se exponen extensamente en la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto el apóstol se refiere a los ministros de Cristo como dispensadores de los misterios de Dios y de su trabajo declara se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano y ni aun yo me juzgo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado mas el que me juzga el Señor es así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza ningún ser humano ha sido autorizado para juzgar a los diferentes siervos de Dios solo el Señor es el juez de la obra del hombre y el dará a cada uno su justa recompensa el apóstol continuando se refirió directamente a las comparaciones que se habían hecho entre sus labores y las de Apolos esto empero hermanos he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿y si lo recibiste ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Pablo expuso claramente a la iglesia los peligros y las penurias que él y sus asociados habían soportado pacientemente en su servicio por Cristo hasta esta hora declaró como él hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos y trabajamos obrando con nuestras manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y suprimos somos blasfemados y rogamos hemos venido a ser como la es del mundo el desecho de todos hasta ahora no escribo esto para avergonzaros más amonestoos como a mis hijos amados porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio el que envía a los obreros evangélicos como embajadores suyos es deshonrado cuando se manifiesta entre los oidores una fuerte adicción hacia algunos pastores favoritos al punto de haber mala voluntad para aceptar las labores de otros maestros el Señor envía ayuda a sus hijos no siempre de acuerdo con el agrado de ellos sino según la necesitan porque los hombres tienen una visión limitada y no pueden discernir lo que es para su más alto bien es muy raro que un ministro posea todas las cualidades necesarias para perfeccionar una iglesia según todos los requerimientos del cristianismo por lo tanto Dios a menudo le envía otros pastores cada uno de los cuales posee algunas cualidades de que carecían los otros la iglesia ha de aceptar con agradecimiento a estos siervos de Cristo tal como aceptaría al maestro mismo ha de tratar de sacar todos los beneficios posibles de la instrucción que de la palabra de Dios le dé cada ministro las verdades que los siervos de Dios presenten han de ser aceptadas y apreciadas con la mansedumbre propia de la humanidad pero ningún ministro ha de ser idolatrado por la gracia de Cristo los ministros de Dios son hechos mensajeros de luz y bendición cuando por oración ferviente y perseverante sean dotados por el Espíritu Santo y avancen cargados con la preocupación de la salvación de las almas con sus corazones llenos de celo por extender los triunfos de la cruz verán el fruto de sus labores rehusando resueltamente desplegar sabiduría humana o exaltarse a sí mismos realizarán una obra que soportará los asaltos de Satanás muchas almas se volverán de las tinieblas a la luz y se establecerán muchas iglesias los hombres se convertirán no al instrumento humano sino a Cristo el yo se mantendrá oculto solo Jesús el hombre del Calvario aparecerá aquellos que trabajan por Cristo hoy día pueden revelar las mismas excelencias distintivas reveladas por los que en el tiempo apostólico proclamaron el Evangelio Dios está tan dispuesto a dar el poder a sus siervos hoy como estaba dispuesto a darlo a Pablo y a Polos a Silas a Timoteo a Pedro a Santiago y Juan en el tiempo de los apóstoles había algunas mal inspiradas almas que pretendían creer en Cristo pero rehusaban manifestar respeto a sus embajadores declaraban que no seguían al maestro humano sino que eran enseñadas directamente por Cristo sin la ayuda de los ministros del Evangelio eran independientes de espíritu y no estaban dispuestos a someterse a la voz de la iglesia tales hombres estaban en grave peligro de ser engañados Dios ha puesto en la iglesia como sus ayudadores señalados hombres de diversos talentos para que por la sabiduría combinada de muchos pueda cumplirse la voluntad del espíritu los hombres que proceden de acuerdo con sus propios rasgos fuertes de carácter y rehúsan llevar el yugo con otros que han tenido larga experiencia en la obra de Dios llegarán a cegarse por la confianza propia y a incapacitarse para discernir entre lo falso y lo verdadero no es seguro elegir a los tales como dirigentes de la iglesia porque seguirían su propio juicio y plan sin importarles el juicio de sus hermanos es fácil para el enemigo trabajar por medio de aquellos que necesitando consejo ellos mismos a cada paso asumen el cuidado de las almas por su propia fuerza sin haber aprendido la humildad de Cristo las impresiones solas no son una guía segura del deber a menudo el enemigo induce a los hombres a creer que es Dios quien los guía cuando en realidad están siguiendo solo el impulso humano pero si vigilamos cuidadosamente si consultamos a nuestros hermanos se hará comprender la voluntad del Señor porque la promesa es encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera en la iglesia cristiana primitiva había algunos que rehusaban reconocer a Pablo y a Apolos y sostenían que Pedro era su jefe afirmaban que Pedro había sostenido la más estrecha relación con Cristo cuando el Señor estuvo en la tierra mientras que Pablo había perseguido a los creyentes las opiniones y los sentimientos de los tales estaban dominados por el prejuicio no manifestaban la liberalidad la generosidad la ternura que revelan que Cristo habita en el corazón había peligro de que este espíritu partidista produjera un gran mal en la iglesia cristiana y el Señor le indicó a Pablo que pronunciara palabras de ferviente amonestación y solemne protesta a aquellos que decían yo cierto soy de Pablo pues yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo el apóstol preguntó ¿está dividido Cristo? fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo así que ninguno se gloríe en los hombres suplicó porque todo es vuestro sea Pablo sea Apolos sea Cefas sea el mundo sea la vida sea la muerte sea lo presente sea lo porvenir todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios Pablo y Apolos estaban en perfecto acuerdo el último estaba chasqueado y apenado por la disensión existente en la iglesia de Corinto no se aprovechó de la preferencia que se le mostraba ni la estimuló sino que abandonó rápidamente el campo de lucha cuando Pablo más tarde le instó a visitar a Corinto rehusó hacerlo y no trabajó de nuevo allí hasta mucho tiempo después cuando la iglesia había alcanzado una condición espiritual mejor o o o o o o o o Gracias.